Espero que haya este cuando me vaya Que seque esas lágrimas por mi Que te llene de abrazos tan sinceros Para que jamás pienses en mi Espero que cariño no te falte Que un buen amor rece por ti Que su incondicional y te proteja Y que logre hacerte feliz Espero que la vida te ilumine El camino que yo ya lo recorrí Y no tengas que dar vueltas y vueltas Para que ya no regreses Para que ya no regreses junto a mi Espero que por siempre seas bella Y que por muchos años sea así Que el ego que te ciega y te condena Un día se voltee y te haga sufrir Espero que tu ropa te cobije Con todo ese calor que no te di Que todos tus zapatos te consientan Mejor de lo que yo te consentí Espero que la vida te ilumine Espero que la vida te ilumine Y que por muchos años sea así Que el ego que te ciega y te condena Un día se voltee y te haga sufrir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!